para que termine congresista Velázquez. Postulamos, postulamos que una economía social del Estado, el Estado tiene que tener una fuerte presencia regulatoria. Y yo he sido testigo, presidente, de ese proyecto cuando tuvimos el ministerio, la TCM. Este es un proyecto que se madura en 1994. Comienza el plan de exploración. El año 2007 la empresa anuncia un plan de inversiones. Presentó un proyecto de estudio de impacto ambiental cuando yo era primer ministro, presidenta. ¿Y qué hicimos nosotros? Congresista, cuenta de su bancada para que pueda poder participar. No le quieren dar tiempo a la oposición. Entonces, presidente, solamente digo lo siguiente. Aquí he escuchado decir algunos colegas que no conocen la historia del proyecto. Es que el ministro Pedro Sánchez, por instrucción de nuestro gobierno, cuando el ministro Pedro Sánchez hizo que el estudio de impacto ambiental fuera supervisado por la UNOVS. Cuando se levantaron las observaciones, nosotros no dejamos latente el conflicto. Lo que hicimos fue declarar inadmisible el estudio de impacto ambiental porque tenía errores insalvables. Y ya las entregué las interrupciones con mucho gusto después en mi segunda intervención. Entonces, presidente, aquí de lo que se trata, aquí de lo que se trata, presidente, es, seamos honestos con el país. Esto es un tema ideológico. No, hay gente en el país minoritaria porque tiene que ganar las elecciones que no creen en el desarrollo minero del país, que creen que los recursos se deben quedar ahí y que el país siga aumentando sus niveles de pobreza. Hay otros que creemos que sí es posible hacer desarrollos mineros garantizando el medio ambiente, garantizando, como es la legítima preocupación de los agricultores del Valle del Tambo, que su agua no sea utilizada. Y por eso la empresa ha presentado una alternativa de desalinizar las aguas del mar. Pero si eso no fuera suficiente, para eso está el diálogo. Por eso digo, presidenta, porque hemos llegado a este nivel donde está el viceministro de gobernanza. Ahora, lamentablemente, estas instituciones son regentadas por personas que tienen un sesgo ideológico. Y por ese modelo, el Perú no votó. Y si quieren, si quieren condenar al atraso y a la pobreza a los pueblos no desarrollando nuestros proyectos mineros, ¡que ganen las elecciones! ¡Que ganen las elecciones! Y de repente revertimos el modelo económico. Pero, presidenta, yo creo que las inversiones en un país como el nuestro, que tiene, que estamos en la zona rural, estancados desde hace 17 años. La educación pública rural está estancada en 6%. Nos podemos dar el lujo de no explotar racionalmente nuestros recursos naturales. Me parece una insensatez, presidenta, y yo creo que aquí el que ha cometido esta atropelía contra el pueblo peruano... Congresista Velázquez, para que pueda terminar su intervención. Entonces, presidente... Salud al último. Presidente, entonces... Vivimos la paradoja de un país que está viviendo el tumulto de un gobernante que le dice al gobernador de una región que le dé los argumentos para echarse abajo una resolución y retroceder. Entonces, este país no puede retroceder, es irresponsable. Lo que han logrado los peruanos en estos 25 años, los peruanos, no los políticos, los peruanos... Congresista, le vamos a agradecer que termine, por favor. Presidente, los peruanos es sanar su economía, reducir la pobreza drásticamente. ¿Eso de dónde se obtiene? ¿Que de recursos que vienen del aire? No. De recursos que son racional y adecuadamente explotados. Por eso, presidente, postulamos un desarrollo minero responsable, que respete el agua, que respete el medio ambiente, pero de ninguna manera proscribir una actividad que va a sacar a miles de peruanos de la situación de pobreza en la que se encuentra. Para terminar, presidenta, pido que le dé la interrupción al congresista Arce, si usted lo permite. Colega, querida... Congresista, yo le agradecería que pueda terminar y luego el siguiente congresista le va a dar la interrupción al congresista Arce. Así nos trata la oposición, presidenta. Así nos trata la oposición. Colega, no. Gracias, congresista Velázquez. Tiene la palabra el congresista Dávila. La interrupción al congresista Richard Arce y al congresista Flores. Gracias, presidenta, por el espíritu democrático de permitir el debate. Presidente, es importante recordar que el proyecto de la mayoría tiene una historia y no hay que olvidarla. En el gobierno del señor Alan García, en pleno mes de abril del año 2011, cuatro muertos. fue a pedido de la población que se pidió que se revisara ese estudio de impacto ambiental que pedía la utilización del agua de los acuíferos. Y fue por esa conflictividad social que al final el gobierno no tuvo otra medida más que suspender el proyecto minero. Esa es la historia y es importante recordarlo, presidenta, y es importante que el país conozca qué sucedió con el proyecto Tía María. Más aún, sabiendo que después en el gobierno de Ollanta Humala, no aprendiendo esa lección, hubieron tres muertos en el año 2015 después de 60 días de paralización, presidenta. ¿Por qué? Por querer pretender imponer un proyecto minero a la fuerza cuando había una oposición de parte de una población que defendía su actividad agrícola en la zona. Gracias, presidenta. Congresista Flores, por favor. Gracias, presidente. Presidente, nuestro gobierno, presidente, es responsable con la actividad minera. Ahora, otros gobiernos que dejaron pasivos ambientales en nuestro país, presidente, no fueron coherentes con lo que se habla ahora en este hemiciclo. Nuestro gobierno, presidente, está disponiendo más de 425 millones de soles para reparar los impactos ambientales que han sido afectados, no por este gobierno, por otros gobiernos que no asumieron su responsabilidad, presidente. Eso quiere decir que nosotros sí estamos conectados con la población, sí escuchamos y sí realmente asumimos cuando se tiene que asumir las responsabilidades, presidente. Y ya en el 2018 se han destinado 155 millones de soles con la resolución 463-2018 que el ministro de Energía y Minas que está acá presente que ha firmado esa resolución. Para que concluya, por favor. Gracias, presidente. Y más de 270 millones de soles que ya están también en este año 2019 destinándose para los impactos que han sido afectados por la actividad minera, presidente. Gracias. Gracias, congresista Flores. Congresista Dávila, por favor. Muchas gracias, presidente. Bueno, hoy día, presidente, se ha iniciado prácticamente la legislatura y realmente yo felicito porque le ha tocado asumir un reto muy importante justamente a través de la dirección de esta... de la presidencia de la mesa directiva. Presidente, durante toda la tarde hemos escuchado las diferentes posturas de las diferentes bancadas. Yo creo que es importante escuchar, pero también plantear algún tipo de soluciones, presidente. Consideramos que el tema de Tía María es un tema bastante delicado, bastante sensible y en ese momento contamos con la presencia de los dos ministros, tanto el de Energía y Minas como el ministro de Economía. El ministro de Economía, presidente, ha hecho una gran exposición respecto a los ingresos, lo que significa los ingresos en las exportaciones y lo que significa también el PBI para el país en lo que el aporte, por ejemplo, de Arequipa, el 6.1%. Pero también tenemos que ver y analizar esta problemática que se ha originado por falta de organización y quizás ordenar cada una de las regiones en cuanto a la parte productiva. Acordémonos que tenemos dentro del país diferentes pilares fundamentales como es la agricultura o la exportación. Tenemos la pesca, que usted la conoce perfectamente y que usted ha estado a cargo justamente de un ministerio. Tenemos el turismo, que tenemos que explotarlo. También que es la industria sin chimenea. Y tenemos la minería, pero minería responsable. Minería que no nos genere problemas. Minería que no genere conflictos. Y lo único que se ha querido hacer a través del presidente de la República es evitar el derramamiento de sangre, presidente. No hemos querido que haya derramamiento de sangre. Es más, no había un muerto. Esto viene de hace más de 10 o 12 años, casi 15 años. Y lamentablemente no hay licencia social, no hay la responsabilidad social. El trabajo que tenía que hacerse por parte de la empresa no se hizo. Quizás la empresa fue engañada por la gente que estuvo trabajando con ellos. Por lo tanto, creo yo que este tema está cerrado, presidente. Y que lo que nosotros tenemos que hacer desde el Congreso de la República es replantear estrategias, corregir errores. Usted asume un reto a partir de esta legislatura. Usted es empresario. Usted es una persona que tiene que coordinar con las diferentes bancadas para buscar nuevas estrategias pensando en la agenda país. Ya no pensemos en nosotros. Ya no pensemos, presidente, en pelear las bancadas. Ya no. Ahora pensemos en la agenda país. Pensemos en destrabar la economía. Usted tiene un reto. Yo también acabo de asumir la presidencia de economía justamente. Y tenemos un gran reto. Y cada una de las personas y cada uno de los congresistas que están asumiendo estas presidencias, como el de Energía y Minas, por ejemplo, también tenemos un reto de replantear la legislación minera. También tenemos que ver cómo corregirla, cómo solucionar para poder evitar este tipo de enfrentamientos, presidente. Consideramos que el gobierno está haciendo lo imposible por tratar de solucionar. Si el presidente Martín Vizcarra fue a Arequipa, se reunió, dio la cara, estuvo con las autoridades allá, tanto regionales como provinciales y distritales, es porque quería escuchar la problemática. Pero también tenemos que reunirnos, ¿con quién? Con los gremios, con los agricultores, con los dirigentes. Lamentablemente se estuvo abandonado por muchos años. Acá tiene que haber una sinergia, tiene que haber un trabajo conjunto entre agricultura y minería. Tienen que convivir. Pero seamos transparentes. Ayudémosles al Ejecutivo, ayudemos a los sectores a mejorar, a corregir, a replantear todo esto desde el Congreso de la República, presidente. No solamente enfrentamientos, ni críticas, ni nada. Hay que construir. Y creo yo que nosotros tenemos un gran reto. Y ese reto es justamente esta presentación, este inicio y buscar las soluciones. Muchas gracias, presidente. Muy agradecido, congresista Dávila. Tiene la palabra el congresista Yesenia Ponce. Gracias, señor presidente. Y por su intermedio, saludar a los ministros que nos acompañan el día de hoy. Primero, señor presidente, conocemos el historial de Tía María durante todos estos años. Dieciséis años que está en conflictos. Dieciséis años. Desde el 2003 comienza Tía María. 2014, aprueban el segundo EIA del proyecto presentado por la empresa. Del 2014 ahora hasta el 2019. Hasta la fecha no hay un expediente técnico de la planta. Solamente hay un estudio. Están esperando. ¿Qué han estado esperando? La licencia de construcción. Vamos a ver el currículo de Sauder. Sauder contaminó la bahía Ite en Tacna durante treinta y seis años. En Hilo emitió más de cuatro veces y medio en límite de dióxido de azufre permitido. En enero de este año, la Fiscalía Provincial Especializada de Prevención de Delito y Medio Ambiente de Hilo solicitó dos años y seis meses de cárcel para el presidente ejecutivo de Sauder por el delito de contaminación ambiental culposa. Contaminó la irrigación pampasitana en Tacna. Además, la Fiscalía hizo referencia a un informe de Organismo de Fiscalización y Evaluación Ambiental, o EFA, el cual advertía del incumplimiento de normas de protección ambiental por parte de la minería. Mina de Toquepala puso en riesgo Laguna de Candarabe en Tacna. Opera con licencia de uso de agua de hace más de cincuenta años. Una investigación de la República indicó que Sauder posee nueve licencias de uso de agua que fueron aprobadas hace cincuenta y tres y treinta y ocho años. Es una de las diez empresas extractoras más multadas por la OEFA. Hasta el enero de este año, Sauder Perú tenía doce sanciones en la OEFA, nueve de ellas confirmadas. Desde la creación de OEFA en dos mil ocho, la empresa Sauder, cinco procesos administrativos por incumplir normas de protección ambiental, tres por incumplimiento del instrumento de gestión ambiental, dos por incumplimiento de recomendación y dos por incumplimiento de normas de residuos sólidos. Pregunto yo, la empresa Sauder tiene sesenta y nueve años en nuestro país, sesenta y nueve años en la región Moquegua. ¿Qué ha hecho Sauder con la región Moquegua? ¿Qué dijeron los gobernadores? ¿Qué dijeron los gobernadores en eso entonces? ¿Cómo fue el Moquegua, junio dos mil ocho? ¿Quién fue el impulsor? ¿Senor Cueva? ¿Senón Cueva? ¿Presidente regional? ¿Martín Vizcarra, representante de los colegios profesionales? Y la participación de Vizcarra en el Moqueguaso, lo hizo después presidente regional en el dos mil once. Si sabemos de los conflictos sociales, y él tuvo la experiencia, ¿cómo pudieron dar la licencia de construcción? ¿Cómo pudieron dar la licencia de construcción? Sabiendo el historial de Sauder Perú en nuestro país. ¿Qué quiere? ¿Ahora también destruir Arequipa? ¿La región de Arequipa? Sabemos que los convenios que han firmado nuestras empresas en nuestro país hasta el día de hoy no cumplen. Señor Ministro de Energía y Minas, le he visitado cuantas veces para ver... Por favor, para que concluya, congresista. ...convenios de la minera Antamina con la comunidad de Angorrajo, que más de veintiún años no cumplen con ese convenio. Cuarenta y siete proyectos de una inversión que va a ser de una inversión de cincuenta y ocho mil millones de dólares. Es los proyectos que van a venir a nuestro país futuramente. Mencionó el Ministro de Economía. Pero en el veintiocho de julio de este año, el Presidente de la República estuvo aquí y que mencionó que iban a presentar un nuevo proyecto de ley minero. Y hasta el día de hoy estamos... Hasta el día de hoy ha presentado ese proyecto de nueva ley minera. Pregunto al señor Ministro y quisiera que nos responda ¿Cuándo va a llegar ese proyecto de ley en la Comisión de Energía y Minas? ¿Cuándo va a venir el Congreso de la Comisión de Energía y Minas? Por favor, tiene dos minutos más de su bancada. ¿Cuándo va a llegar ese proyecto de ley, señor Ministro? Si sabemos que hay cuarenta y siete proyectos que va a beneficiar al país, sabemos de los conflictos sociales que se tiene, sabemos de que es bueno las inversiones, necesitamos un modelo minero nuevo. Necesitamos ese proyecto de ley para poder dar la confianza a la población. Para que confiemos y se puedan venir los inversionistas, pero sin atropellos. Sin atropellos. Y espero que nos pueda responder. Otra cosa también quisiera mencionar. No es el cano minero que las empresas mineras nos regalan. No, señor. Es un impuesto. Un impuesto como cualquier empresa da, paga, paga por estar en nuestro país. Como cualquier empresario común. Paga el gobierno. Y del gobierno se distribuye a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales. Y eso es cano. ¿Y las regalías qué es? Eso es un engaño. Un engaño. No, las empresas mineras son las que aportan gran mayoría. O gran beneficio para nuestro país. Necesitamos esa ley. Y yo creo que con esa ley va a haber cambios. Y la población va a comenzar a confiar. Gracias, señor presidente. Gracias, señores ministros, por escucharnos. Muy agradecido, congresista Ponce. Tiene la palabra congresista Morales Ramírez. Gracias, presidente. Me solicito una interrupción al congresista Arana, presidente, si usted lo permite. Congresista Arana, por favor. Gracias, presidente. Presidente, se ha señalado además con bastante desparpajo y con mucha publicidad en prensa y lamentablemente lo citan también los ministros, que el Perú es un país minero. Y nosotros hemos dicho que el Perú también tiene minería. Nosotros hemos dicho que la minería es una actividad importante y que debería que hacerse con ordenamiento territorial, con justo pago de tributos, sin explotar a sus trabajadores que se están yendo a la huelga nacional, la Federación Nacional de Trabajadores Hiderúrgicos y Metalúrgicos en las próximas semanas. Porque el Perú también tiene agricultura, el Perú tiene turismo, el Perú tiene pesca, el Perú tiene forestación. Y es más, si se trata de cifras, la actividad que más genera puestos de trabajo, presidente, en el Perú, es precisamente la actividad agrícola, es el sector servicios, es el sector comercio. Entonces hay que sacarse la careta y entrar a un debate serio sobre un modelo económico que le hace daño al país en las condiciones en que se hace. Gracias, presidente. Gracias, congresista Morales. Puede continuar, congresista Morales. Gracias, presidente. Presidente, primero, llamar la atención de que tenemos una moción de interpelación para el ministro de Energía y Minas, presidente, que esperemos que hoy día dé cuenta en el marco del reglamento, presidente. Perdóname, congresista Morales, para su información. Terminada la exposición de los señores ministros y el que se retiren, se dará cuenta de las dos mociones para que procedan el día de mañana. Ok, presidente. Y por lo demás tenemos que decir, presidente, que hay entre tantas mentiras que acá se han dicho algunas verdades. La primera verdad, presidente, es que esto es un tema ideológico. Esa es una primera verdad. Y hay que aceptarlo como tal. Porque lo siguiente tiene una importancia trascendental para el país. Presidente, ¿cuánto se devuelve de impuestos y se le hace el favor a la minería en este momento? Con la venia de un gobierno neoliberal que está navegando por encima de los escándalos y, además, con un Congreso desprestigiado completamente, está tratando de generar fuegos artificiales aquí. La agenda principal, señor, es el adelanto de las elecciones generales y que el pueblo está pidiendo una asamblea constituyente. No es una minoría, señor. No es una minoría. El pueblo quiere que se cierre este Congreso, señor. Y lo hemos dicho y lo volveremos a decir. Pero entonces, volviendo al tema de la minería que han colocado aquí en agenda, presidente, nosotros ya hemos adelantado y hemos colocado aquí una moción de interpelación por el hecho de haber dado una licencia de construcción cuando había observaciones y en el mismo día, como lo dijo el vocero de mi bancada, se daba la licencia de construcción cuando todavía no se había subsanado observaciones. Eso significa la posición ideológica que tiene un gobierno neoliberal en los últimos 30 años, presidente. No olvidemos Bagua. Por supuesto que no. No olvidamos Conga. No olvidamos, señor, tía María. No olvidamos, señor, cómo es que a Mansalva disparan a un pueblo por intereses de empresas transnacionales. ¿Y cuánto devuelve el señor? ¿Cuánto devuelve? En el 2016, la minería pagó por impuestos 1.944 millones, pero se le devolvió 5.886 millones. Y acá, el ministro ha venido a decirnos que se ha perdido 250 millones por este paro en Arequipa. Y no se ha dicho nada cuando se devuelve 5.886 millones a las empresas transnacionales. Entonces, este es un tema ideológico, pues. ¿A quién defiende el gobierno, señor? ¿A quién defiende? ¿O acaso porque el ministro tuvo antecedentes de haber trabajado en la empresa minera? Hoy día, sigue defendiendo la empresa minera. Señor, hay que llamar la atención al ministro. El ministro defiende al Estado. Y el Estado somos todos. Todos los peruanos, incluidos nuestros hermanos del Valle. Por favor, para que concluya, congresista. Si me permiten, presidente, a algunos parlamentarios se le ha dado por demás. Así que yo quisiera que tenga, por favor, la flexibilidad con mi participación. Y entonces, presidente, decimos aquí en el país, en este momento hay 178 casos. De violación, en realidad, de derechos humanos y fundamentales. Que acá se le llama conflicto socioambiental. Que va a ser radicalizado, presidente, por una acción que el gobierno realiza en beneficio de empresas transnacionales con miles de millones como la que nosotros hoy estamos hablando. Entonces, por supuesto que este es un tema ideológico en un Congreso totalmente neoliberal que esconde bajo la fachada, bajo la fachada de que puede convivir la minería con la agricultura. Pregúntenselo a los señores de la Orolla. Pregúntenselo a nuestros hermanos de Cerro de Pasco. Pregúntenselo, señor, a nuestros hermanos de Huancabelica. Digan la verdad. Y la verdad es que han venido a empobrecer a nuestro pueblo y han venido a llenar sus bolsillos en pequeños grupos. Por favor, concluya. Han venido a llenar sus bolsillos esa cúpula con sus actores políticos que hoy están aquí en el Congreso. Con el respaldo de este Congreso. ¿Acaso no son ustedes los que han aprobado una ley que exonera de tributos a estas empresas transnacionales? ¿Cuánto poder tiene la SAUDER para que haya una sesión extraordinaria del Congreso de la República y tengamos que tratar los intereses de esas empresas y los intereses de la CONFIEP? Inaceptable, señor. Tía María no va, señor, porque el pueblo peruano no va. Gracias, congresista Morales. Tiene la palabra el congresista Richard Acuña. Muchas gracias, señor Presidente. Ante todo, muy buenas noches al Ministro de Economía y al Ministro de Energía y Minas. Señor Presidente, es importante que nosotros tengamos los antecedentes necesarios para saber en qué coyuntura nos encontramos. Primero, mencionar de que ambos ministros se encuentran acá bajo la preocupación del nuevo Parlamento de saber cuáles son las acciones a realizar respecto a un proyecto tan importante como es Tía María. Y obviamente nosotros como Parlamento cumpliendo nuestra labor de fiscalización. Porque eso es lo que nos corresponde. Y también, señor Presidente, porque hay una gran preocupación del mismo país y al parecer el Ejecutivo no se da cuenta. Tengamos en cuenta, señor Presidente, que para llegar a este proyecto de Tía María el Ministerio de Energía y Minas evaluó las condiciones sociales y producto de esas condiciones sociales y de todos los antecedentes necesarios el Ejecutivo llegó a otorgar la licencia para el funcionamiento de dicho proyecto. Es decir, este proyecto para el Ejecutivo tuvo todos los requisitos mínimos para que sea un proyecto viable. Entonces, hubo una evaluación previa y el Ejecutivo producto de ello proclamó una publicación en el diario El Peruano. Señor Presidente, hay que tener en cuenta también que gracias a este proyecto de Tía María, el Ministerio de Economía también hizo unas proyecciones económicas en base a supuestos ingresos. Tía María significan ingresos para el país y el Ministerio de Economía lo sabe. Yo creo que explicando todo eso y además, señor Presidente, haciendo mención para que el país sepa, porque yo creo que el país lo tiene muy claro, la importancia que tiene la minería en este país. La producción minera representa el 12% del PBI para el país. En el 2018, la inversión minera representó el 13% de la inversión privada. Y eso es importante que todos nosotros lo sepamos. Las exportaciones de minera representan el 59% de las exportaciones totales, señor Presidente. Estamos hablando que la minería es el causante del gran movimiento económico de ese país. Además de eso, señor Presidente, gracias a la minería, el Perú es un país atractivo para los inversionistas. Sin inversión, ese país no avanza y es por eso que estamos paralizados. Tanto así que somos el país número 14 a nivel de atracción para los inversionistas extranjeros. Y a nivel Latinoamérica somos el país número 2 a nivel de países atractivos para que puedan ser realizadas algún tipo de inversiones, señor Presidente. Y gracias a estas inversiones, señor Presidente, en lo que va del año 2019, ya se transfirieron casi 4 mil millones de soles a gobiernos regionales y municipales y entre ellos al gobierno regional de Arequipa. Ya se le depositaron 760 millones de soles gracias a estas inversiones. Y todos esos antecedentes, señor Presidente, lo decimos porque es importante mencionar y ser claros que la minería sí es importante. Y nosotros como Alianza para el Progreso sí la respaldamos siempre y cuando vaya de la mano con la responsabilidad sobre que debe existir de parte de los inversionistas. La responsabilidad que deben tener sobre las personas. la inversión que debe ir de la mano con la responsabilidad social. Obviamente, inversión sí, pero priorizando la responsabilidad social. Y es por eso, señor Presidente, que bajo esa coyuntura sí tenemos un país paralizado, un país desconfiado, una población que ya no cree en sus autoridades. Y es por eso que probablemente Arequipa reaccionó de esa manera. Arequipa, producto de las tantas reuniones que tuvieron con coordinaciones del Ejecutivo, del Gobierno Regional y Municipalidades, la población habría escuchado tantas reuniones pero nunca llegaron a nada. Tantos compromisos asumidos pero nunca llegaron a nada. Nunca hubieron compromisos que finalmente hayan sido resueltos. Y es por eso, señor Presidente, que nos hace notar que a este país lo que le falta es un liderazgo, un liderazgo que a quien le corresponde es al Presidente de la República, que lamentablemente está desubicado. no se da cuenta de que a él le corresponde dirigir este país, un Presidente que nosotros debemos ser sinceros, un Presidente improvisado. Es un Presidente que yo he casualidad y que probablemente por ello, por ello está en esta línea de querer improvisar en el día a día su gestión y su única preocupación sean las encuestas. Gracias. Gracias. Gracias.